Con mucho cariño Lo robo la base Suena así, ¿eh? Loco, las palmas arriba, a ver Las palmas, las palmas Las palmas arriba, loco, dice Yo que tenía el corazón herido Yo que creí que todo había perdido Ahora me siento tan distinto aquí contigo Lo que ocurre jamás enamorarme Que nadie más podía lastimarme Hoy te doy todo por el dentro Por tus besos, tus caricias Con tu forma de mirarme Me atrapaste de verdad, dame Me enamoré otra vez Como jamás pensé Y tú con tu risa borraste Mi seriedad Me enamoré otra vez Y qué más puedo hacer Tú le deses sentido a mi vida Contigo se me pierden los minutos Y se me forman la garganta un nudo Me siento como fuera de este mundo Y te mediste en medio de mis sueños Y te mediste en medio de mis sueños Y me enseñaste a hacer canciones Con tus besos Tus caricias Tus caricias Porque solo lo has podido Terminar en mi soledad Y me enamoré otra vez Como jamás pensé Y tú con tu risa borraste Mis heridas Mis heridas Me enamoré otra vez Y qué más puedo hacer Tú le deses sentido a mi vida Y las palmas arriba Las palmas, las palmas, las palmas Las palmas, las palmas, las palmas